Vamos a volver al tema Argentina, me dicen los compañeros que ya tenemos listo el contacto. Pues queremos agradecerle, saludar a Carlos Benítez. Él es periodista argentino, es editor, director en realidad de la revista Zoom, pero además editor responsable de la editorial Punto de Encuentro. Te mando un abrazo grande, Carlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Pues cuéntanos un poquito tu percepción. ¿Qué pasó ayer en Argentina? Este tema vinculado a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y este cerco judicial que hay en torno a ella. Judicial y mediático, por cierto. Un abrazo grande, un abrazo desde La Paz, desde el frío de La Paz hasta Buenos Aires. Bienvenido, un gusto, Carlos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Un saludo para toda la audiencia y al pueblo boliviano que tanto nos estrechan las relaciones históricas. Sí, sí, obviamente la situación judicial de la vicepresidencia no es nueva, es una acosación de hace mucho tiempo, hace años, pero bueno, ahora se va, digamos, cerrando el círculo. Yo creo que hay una persecución, por supuesto, claramente una persecución judicial, político, mediático, pero que vuelvo a repetir, no son de estos días, son de años y años de persecución y creo que se vio de alguna manera plasmado en la arbitraria acusación de los fiscales en esta situación donde toda la causa está amañada, la causa está muy traída, traída, como se dice acá en Buenos Aires o en la Argentina, traída de los pelos. Y me parece que la reacción ha sido una reacción claramente, una reacción popular, una reacción de los sectores populares que salieron a apoyar a Cristina, a la vicepresidenta, claramente, porque ven que hay un claro manejo arbitrario, discrecional, de esta justicia que hoy, o que hace tiempo que la Argentina dejó de ser una justicia imparcial para ser parcial. Justamente veíamos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recurriendo a YouTube, esta plataforma que tiene hoy el Internet, para usar su derecho a defensa, ese que le negó la propia justicia argentina. ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo es posible que a una persona que está siendo procesado, cuando está tan claramente establecido en los procedimientos, que lo mínimo que tienes que tener garantizado es tu derecho a la defensa, no se lo haya permitido? Es una actuación que evidentemente responde a una serie de parámetros o cánones o referencias, por lo menos, que nos viene dando esta justicia en este momento, ¿verdad? Sí, se da porque hace mucho tiempo que en Argentina la justicia está cooptada por un sector del poder y en connivencia con el sector de la derecha, podríamos decir claramente. ¿Hola? Sí, adelante, te escuchamos, Carlos, adelante. Sí, se cortó, me parece. No, adelante, te estamos escuchando. Entonces, claramente esa situación, lo que se dio es esta situación de cooptación del poder de la justicia, el poder mediático, el poder de los negocios, el poder, como se dice acá, el grupo de poder concentrado, que es lo que ha dado que la justicia hoy sea esto, que yo decía que es una justicia imparcial, es una justicia amañada, una justicia que no permite, lo que decías vos recién, el derecho a la defensa, el derecho a poder pedir, poder hablar y defenderse. Entonces, me parece que eso es lo que ha pasado y va a seguir pasando, no es que esto ya pasó, sino que al contrario. Yo creo que el objetivo último es poder, de alguna manera, no permitir que la vicepresidenta siga siendo una líder de una muy buena parte del pueblo argentino, expresado en los votos, expresado en la calle, expresado en las movilizaciones. De alguna manera, lo que quieren es proscribir a la vicepresidenta. Hola. Sí, no, te estamos escuchando. Lamentablemente se ha desactivado la imagen, ¿no es cierto? Ahí, no sé si te pudieras nuevamente activar el botón, se ha cortado la imagen, pero te estamos escuchando perfectamente, Carlos. Volviendo a la consulta, quería plantearte el siguiente escenario. ¿Qué va a pasar a continuación? Lo hablamos hace un rato con Sandra Russo, colega tuya allá en Argentina, y le decíamos, ¿van a alcanzar los plazos procesales como para que la condenen y obviamente la inhabiliten a una eventual candidatura para las próximas elecciones? Número uno. Y número dos, ¿crece o no crece, Cristina, con esto que se ha estado operando y se está operando obviamente allá en Argentina entre la justicia y obviamente el soporte mediático que es tan trascendental en este tipo de escenarios? Yo creo que los procesos legales pueden, digamos, nuevamente, como todo se maneja al antojo y arbitrariamente, pueden llegar tranquilamente, pueden acelerar todos los procesos. Han hecho cosas barrabasadas en cuanto a lo legal. ¿Por qué no van a acelerar? ¿Por qué no van a meterle la posibilidad de que la proscriban a la vicepresidenta? Y lo otro que yo creo que es lo que vos decís lo último, me parece que lo que no tomaron en cuenta, no midieron exactamente, es la respuesta popular, la respuesta del pueblo, la respuesta de los sectores populares a esta situación de injusticia, a esta situación de arbitrariedad. Me parece que eso todavía no se puede medir, pero me parece que va increciendo y no tiene techo. Yo tengo que decirte que hace tres días que hay movilizaciones, no ya en Buenos Aires, sino en varias provincias de la Argentina. Eso quiere decir que de alguna manera eso que venía letargado hace mucho tiempo, en realidad no es así, hace mucho tiempo que por abajo las organizaciones populares, los gremios, los sindicatos, todos han estado pidiendo movilización. Y no se olviden ustedes que hace dos años, prácticamente un año y medio de pandemia hizo que justamente el peronismo, los sectores populares que están acostumbrados a la movilización, a demostrar su voluntad de apoyar o de negarle el apoyo a alguien, ha sido vedado por la cuestión de la imposibilidad de salir a la calle por la pandemia. Entonces esto también hay que tomar en cuenta. Yo creo que la derecha, los sectores más ultraderechos, han medido mal esta situación porque creyendo que ya no estábamos en la calle, me parece que esto es lo que está pasando es que sí están en la calle y esto está recién empezando. De acuerdo, Carlos. Una última consulta que quisiera hacerte. ¿Cómo se configura el escenario? Porque sabemos muy bien que hay una suerte de interna, había unas tensiones, por ejemplo, entre el presidente Alberto y la vicepresidenta Cristina, en fin, respecto al tema de las medidas económicas. Hablaba Sandra recién de un gobierno que estaba en una aparente abulia, en sentido de no tomar cierto tipo de medidas. Complicado a tu militancia decirle, sal a la calle, ven a apoyarla a la lideresa, etc. cuando la gente la está pasando tan mal en la parte del bolsillo, en la parte de la alimentación diaria, el sustento de la familia, el trabajo, etc. ¿Cómo eso puede llegar a calar eventualmente en el ánimo del votante peronista, del votante de los sectores populares? ¿Y cómo ves tú, ya un poco haciendo una previsión quizás a más mediano plazo, el tema de las elecciones? Este intento que van a hacer sin duda de o eliminarla de la carrera política o cuando menos desgastarla, esa era la lectura que hacía hace un ratito Sandra. Digo, ¿cómo haces? Porque además de pedirle el voto, también tendrías que acompañarle a la gente con una situación económica un poco mejor, uno se imagina. ¿Cómo se compatibiliza eso y obviamente las internas dentro del propio justicialismo? Esta masa, ¿no es cierto?, ahora como una figura que aparentemente sería otra punta que podría tener eventualmente las futuras pasos, ¿no es cierto?, las previas a las elecciones. ¿Cómo ves tú ese cuadro, Carlos? Mira, yo creo que habría que separar muchas cosas porque todo no se puede analizar a la vez, pero yo creo que lo primero es, una cosa es lo que el pueblo, la gente, que tiene muy claro lo que es la injusticia que se está cometiendo con Cristina. Eso es una cosa, es un apoyo. Claramente las movilizaciones de estos días es el apoyo a la situación que está sufriendo, está pasando la vicepresidenta, no es un apoyo irrestricto al gobierno en todas las situaciones que estamos pasando. Yo separaría eso, me parece que este estado de movilización, el pueblo y la gente tiene muy claro que una cosa es la economía, que está para atrás, como se dice acá, que no está funcionando, que los sectores populares están mal, y otra cosa es esta situación de Cristina. Para mí hay que separar eso. Claramente, como decías recién y lo dijo Sandra, claro que sí, que además de intentar proscribirla, por lo menos es llevarla a un degaste que durante, no sé, los próximos ocho meses, un año, ella pueda estar degastada, por lo menos. Pero me parece que lo otro que vos decís es cierto que hubo en la coalición, en el frente de todos, situaciones no queridas, situaciones como la que pasó, el no diálogo entre el presidente y la vicepresidenta, pero eso me parece que en los últimos tiempos, mes, mes y medio, se fue resolviendo. De hecho, ayer y anteayer estuvieron hablando permanentemente tanto el presidente, llamó a la vicepresidenta para solidarizarse, para hablar con ella, y están planificando algunas reuniones personales para poder planificar a ver cómo sigue esto. Yo sé, entonces, ahí entra el tema económico, ahí entra la cuestión económica. La verdad es que es cierto que nosotros estamos en una situación muy complicada, económicamente hablando, y estábamos casi en un precipicio, y las situaciones que, de alguna manera, Massa y el presidente, la vicepresidenta, encomendaron a este hombre a que tomen las medidas, que muchas de las medidas van a ser bastante ingratas, creo yo, pero que no había muchas más posibilidades. Me parece que no, si no habría que tomar medidas de otra característica, y no sé si había condiciones para eso. Pero me parece que van por carriles separados. Obviamente y seguramente que no va a alcanzar solo con este estado de movilización, para poder después cotejar esto en el plano electoral en el 23. Nosotros necesitamos resolver la situación angustiante de la economía de los sectores populares, clase media-baja, porque son a más nuestros votantes, son los votantes del peronismo histórico, causa popular, de modo tal que yo creo que eso es lo que también tienen que resolver. Me parece que en este caso el superministro de Economía tiene que no solo ordenar las cuentas, todas estas cuestiones que son, para mi gusto, demasiado, eso ya lo hemos escuchado demasiadas veces, pero también hay que atender a los sectores populares, también hay que resolver los atrasos salariales, etcétera, etcétera. Me parece que lo que nunca perdieron plata acá, lo que nunca tuvieron ningún atraso, son los sectores concentrados de la economía, que siempre han podido cada vez acumular más dinero, cada vez más acumular poder. Seguro. Carlos, la última pregunta, ¿cómo sigue el proceso contra Cristina? Entendemos que para el 5 de septiembre está previsto el inicio de los alegatos, ¿es así? ¿Cómo sigue esto? ¿Y cuándo estimas tú que ya podría haber una sentencia en firme, tras conocerse el requerimiento fiscal? Sí, aparentemente, sí. Según lo que todos sabemos, es que el 5 de septiembre empiezan los alegatos de la defensa. Y después, las especulaciones que hay es que a fin de año estarían de la sentencia. Pero después tiene que apelar al tribunal, hay una segunda instancia y después la Corte Suprema todavía. Pero me parece que a fin de año estaría la primera sentencia. Entonces me parece que ahí es donde nada. Yo creo que este estado de movilización va a ir creciendo y también eso va a ir modificando. Porque la justicia acá, como en todos lados, la justicia tiene un componente político muy importante, aunque lo niegue todo el mundo. Y también este estado de movilización va a dar cuenta de una cuestión de que no es que esto puede ser arbitrariamente e impunemente dejarse pasar. Yo creo que no va a pasar eso. Me parece que el poder mediático, judicial y económico va a tener que tomar cuenta de la situación. Porque si se cristalizara o se diera el hecho de que la condenen a Cristina, eso va a terminar en una cosa muy revulsiva. Me parece que no es posible eso. Muy bien, Carlos. Agradecerte por tu participación hoy. Muchísimas gracias. Muy amable por la gentileza que has tenido. Tenemos algunas dificultades técnicas que han demorado un poco el contacto. Con las disculpas del caso, pues agradecerte. Y seguramente más adelante volveremos a invitarte a este espacio para que podamos seguir analizando un poco cómo van las cosas. Ayer le escuchábamos a Cristina Fernández. En un momento decía ella, esto ya estaba escrito. Lo único que han hecho es simplemente publicarlo y ya está. Vamos a ver qué es lo que pasa con la sentencia. No sé si la sentencia ya está escrita. Tú has puesto algún signo de interrogante respecto a lo que pueda pasar precisamente pensando en lo que pueda de pronto generar la calle con la movilización social. Ese va a ser sin duda un momento clave. Y la justicia, por supuesto, que es muy política, no quepa duda, va a olfatear aquello. Ellos también tendrán que hacer sus cálculos. Carlos, otra vez un abrazo y muchísimas gracias por tu generosidad. Gracias a usted y saludo al pueblo boliviano que acá lo queremos mucho. Muchísimas gracias. Carlos Benítez, periodista. Él es el director de la revista Zoom y además editor responsable de la editorial Punto de Encuentro allá en Buenos Aires, Argentina. Bien, cerramos el capítulo de Argentina. Vamos a hacer una pausa rápida.